Oye, ¿eres tú? No, esperas, soy yo. Bueno, de todos modos, vamos a pasar de eso a esto. Vamos. Esta es la estación de trabajo de guitarra G.O.S. 5000 en el escenario para mantenerte organizado en casa. Porque como que no estás en el escenario con esto, ¿verdad? Es el nombre de la marca, no te confundas. Quiero decir, podrías llevar esto al escenario si quieres, pero eso es probablemente mucho trabajar. Muchas gracias a OnStage por proporcionarlo y patrocinar este video. Lo tengo aquí, vamos a configurarlo. Bien, tenemos todas las piezas dispuestas. Primero montemos la parte de la pedalera. Vale, pasemos al chasis principal. La tercera parte principal. El estante superior. Vale, genial. Ya he hecho las partes principales. Ahora es solo cuestión de averiguar dónde quieres posicionarlo y luego colocar los colgadores y las varillas. Así es, ponemos a la izquierda, estoy en la derecha. Así solo estoy tratando de averiguar cuál sería el mejor lugar en esta habitación. Y creo que es donde está el last 15. Quería probar esta esquina también, solo para ver cómo encaja aquí. Creo que es mejor en el otro lugar, pero de todos modos lo pondremos aquí y luego colgaremos. Y toda su configuración. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver cómo caben un par de amplificadores en él. Primero probaremos este pequeño amuleto Supro. Es un poco más pequeño que un Princeton. Y luego pondremos el AC-15. ¡Gracias! 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 Muy bien, lo tengo todo junto. Vamos a echar un vistazo más de cerca a las características en primer plano. Vamos, sígueme. No caigas. Solo sígueme aquí. Cuidado con el escalón allí. Vale, vamos a echarle un vistazo. De acuerdo. Es una estación de trabajo de guitarra. Hay tres ideas principales con ella. Tienes una organización todo en uno. Correcto. Tienes todo junto. Tienes una pedalera de fácil acceso. Tienes tu amplificador elevado del suelo. He hecho videos sobre eso antes. Ese concepto de inclinar tu amplificador o sacar tu amplificador del suelo. Es increíble cómo la colocación puede cambiar el sonido. Correcto. Como sacar tu amplificador del suelo. ¿Oyes mejor con los tobillos? No. Inclínalo o levántalo. Así que en este caso lo estamos levantando. Vamos a hablar de ello, mis pensamientos. El diseño es genial. Es delgado. Encaja. Encarga por charge también en esa esquina. Se adapta a una C15 perfectamente. Es por los axteros de los controles superiores. Realmente me gusta eso. La pedalera desliza fácilmente y está ordenada y limpia. Puedes personalizar los sobrevores. Puedes seguir lo que quieres tener. Si quieres tener la guitarra a un lado o al otro. Y puedes elegir lo que quieres tener. Si quieres colgar cables o lo que sea. Todos tus accesorios. ¿Algún problema? Mi única preocupación serían las pistas donde se desliza la tabla de pedales. Ojalá no fuera madera pura. Madera en bruto o lo que sea. Puedo ver con un uso intensivo como si fueras a estar sacándolo y metiéndolo mucho. Probablemente algún desgaste eventual en eso. Me gustaría ver quizás algún tipo de pista que la otra parte es buena. Es de plástico. Quizás no se desgaste. No lo sé. Es solo lo que son mis suposiciones. Es mi sensación visceral. Solo me gusta mencionar cosas así. I would say it if it were bastante simple. Es como la mayoría de las otras cosas de montaje. Hazlo tú mismo. Si puedes hacer un kit de Ikea, puedes hacer este tipo de cosas. Vale. Preocupaciones. Solo lee las instrucciones. Tengo problemas para leer instrucciones. Así que me estoy tomando un tiempo leer las instrucciones. Hazlo. Pero en general, genial. También hay un color bambú. Me gusta este negro. Mi pro combina con lo que tengo aquí en la habitación. Nuevamente, muchas gracias a OnStage por proporcionar. No puedo hablar. De nuevo, muchas gracias a OnStage por proporcionar la estación de trabajo y patrocinar el video. Si quieres conseguir uno, tendré enlaces de dónde obtenerlo. Es una nueva publicación. Así que tendrás que verlo. No te puedo decir cuál es el precio ahora mismo porque no lo sé. Si tienes alguna pregunta, deja un comentario. Sobre esto, no hay ninguna pregunta sobre la vida o algo así. Ya sabes, solo sobre esto. Entonces, como siempre, toca la guitarra y diviértete. Te veré en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!